y este basicamente sera uve esponja en algunos años 2018 2019 por dios como se ve yo se que has visto uve esponja una vez en tu vida asi que si lo has visto deja tu like en este momento yo se que lo has visto yo se que lo has visto dejalo en este momento pero antes que nada si le das like te suscribes y le das like a todas mis fotos de instagram entrando sobre todo para darte una playstation 4 no es broma asi que dale like suscríbete y dale like a todas mis fotos de instagram el otro dia por twitter sigueme en twitter por cierto ahi te puedes ganar saludos y hablar conmigo directamente esta saliendo justamente aqui en la pantalla sigueme o esta en la descripcion le pregunte a los suscriptores cuales eran sus series o caricaturas favoritas mas que nada caricaturas mas que si dije caricaturas si para poder hacer un video este video lo hare en unos dias ya que uff les va a encantar este video estoy trabajando con un amigo que es diseñador que es dibujante profesional y me esta viendo cosas que uff les van a encantar muchisimo el punto si encontre unas cuantas caricaturas que ustedes me mencionaron en ese tweet venme a seguir y dale like a todos mis tweets y te doy un beso en la nuca y dije como si eran ciertas caricaturas si hubieran sido hechas para la vida real no en la vida real no personas reales que se parezcan a esas caricaturas no caricaturas que sean animadas como si fuera la vida real es muy diferente por ejemplo aqui tenemos en ese momento a homero simpson como se veria con animado en vida real como se veria en la vida real se ve bastante me perturba yo veo alguien por la calle y le meto un golpe no se ustedes yo lo haria a quien no le gusta quien no ha visto toy story creo que toy story es de las peliculas mas emblematicas de una infancia ves a toy ves a boss like you como en vida real se ve muy bien yo si le doy se ve bastante bastante bien pero uno que de verdad me da miedo me daria miedo verlo asi en persona creo que la mayoria de estos personajes me daria miedo verlos en persona serian bastante reales bastante creepy seria a calamardo si no me da miedo mucho miedo nos vemos a mickey mouse y los ratones vamos a un mickey mouse y pones a ratón obviamente pero como es mickey mouse lo trasladas a la vida real y no queda algo tan bonito saben no se me dan ganas de patearlo muy fuerte en la cara alguna vez viste futurama futurama era una serie alternativa a los simpson fue creada por el mismo creador si no me equivoco y aqui estaba vender estaba fry estaban muchos personajes pero aqui uno de los mas importantes era el profesor hubert y basicamente seria el en la vida real seria este personal vale ehhh esta me da miedo tambien si? para que mentir era un pinky cerebro alguna vez en su vida yo supongo que si o son bastante jóvenes para nunca para no haber visto pinky cerebro en la serie de dos ratones que pues planeaban planeaban conquistar el mundo uno real listo que era cerebro y pinky era como su ayudante que estaba medio pendejo y asi se veria cerebro en la vida real mas o menos mas o menos yo se yo se que conocen a jessica rabbit yo creo que debe ser un poquito mas mayores para conocer a jessica rabbit se veria asi mas o menos uff esta noche esta noche toca eh creo que la mayores de ustedes también conocen al marinero popeye lo conocen mas que de sobra popeye muy bueno muy bueno pero en la vida real creo que si se ve un poco mas horrible parece esta de videojuego parece un popeye de videojuego de hecho uy no 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 vete de aqui vete no te quiero ver vete 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 ya en particular yo no me gusta ahora aventura bueno si me gusta pero no lo veo y este es un personaje de ahora aventura que vendria siendo el 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 rey de hielo no se como puta se llama y le digo no no la suelo ver muy seguido eh aqui si se veria todos conocemos a la hermosa caricatura de stitch stitch este hermoso alien perro no se todos lo conocemos a todos les gusta como este hermoso pues no creo que te gustaria tenerlo en la vida real creo que si lo tuvieras en la vida real seria como como que muy perturbador y seria algo mas o menos asi no quita esa cosa de vista ahora quita esa cosa horrorosa ahi o veras como no creo que a todos les gusta padre de familia padre de familia es como una copia no es una no es una ustedes me entienden porque maquemelfry con copia de los simpson solo que un poco mas grosera con un humor igual y mas fuerte que en los simpson y hay un bebe que se llama stewe stewe este gran persona que tiene una cabeza de balon que se vea en la vida real asi si asi es asi se veria o el señor burns que de por si en la caricatura si se ve que tiene una cabeza y una dentadura bastante deforme pues en la vida real yo creo que te espantarias incluso aun mas que en la caricatura ah pero a mi la caricatura no me da miedo pues aqui si te va a dar miedo y se veria algo asi es horrible es horrible what the fuck no se si escuchan eso verga no se si lo escuchan pero suena como una voz robotica toda macabra verga pero bueno 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 charlie brown saben quien es charlie brown el de snoopy si asi es el de snoopy me toco verla no soy fan no nada de ella x como que no paso sin paso sin pena si gloria por mi igual para mucha gente si es como ah charlie brown pues pues un puto niño deforme en serio no no me da ganas de darle un golpe en la cara horrible como les comentaba estaba Futurama les mostre al profesor hubert y les comente que habia varias personas mas como fry etc pues fry se ve tambien bastante bastante me me se ve horrible horrible espantoso cagado horrible todos conocemos al gran mario y a su hermano el mario verde todos lo queremos los amamos pero en la vega real todos tenemos que ser como unos plomeros basicamente los fontaneros pero aqui esta mario y aqui esta mario verde se ven hermosisimos mario y mario verde se ven bastante bien y es y esta seria otra forma de ver a mario osea vimos como esa pero esta es otra forma de verlo veanlo en ese momento no se ve mas horrible que la de la anterior me gustaba mas este alejalo de mi alejalo de mi por favor creo que todos en la vida vimos plaza sésamo es una serie que barra no asi es una serie horrible para niños todos van al come galletas que es un monstruo que come galletas que esta pues bonito esta decente esta chido ah que bonito pero lo ves en la vida real y es como un puto monstruo asqueroso que no te gustaria tenerlo cerca porque sientes que si te puede hacer algo como de niños nos pudiera gustar esto no lo entiendo no lo entiendo creo que a cualquiera le gusta naruto etc quien son los personajes a ver dime escucho yo te puedo escuchar por la camara quienes son los personajes mas famosos de naruto los mas famosos de todos ok naruto y sasuke si yo se que dijiste eso yo te escuche yo te escuche dale like si se adivine vale pues asi se veria naruto y sasuke si estuvieran en la vida real mas o menos yo se yo se en futuro otra chica se llama leila 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 creo que se llamaba lila creo que lila si lila si lila la cual era una extraterrestre humanizada que tenia un solo ojo porque era de otro planeta que en la serie se ve por si si eres un poco pequeño se vea algo raro pues en la vida real se ve aun peor ay por dios y pikachu pikachu es un personaje bastante bonito bastante tierno pero en la vida real es una mierda vean eso que es eso por favor una puta rata eletrica con cola deforme amorfa con orejas tambien deformes y amorfas con las putas que se ven como ay que horribles patas por dios no vete vete ya vete no te quiero ver puto pikachu de mierda vete 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 sabemos que piolini es un personaje tan alegre bonito carismatico pero yo creo que ya en la vida real seria completamente diferente aparte de que se ve un tono mas viejo triste suicida pues no 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 lo quiero volver mas a ver en mi vida nunca mas en mi vida y bueno chicos hasta aqui el video de hoy espero te haya gustado muchisimo te haya recordado tu infancia y te la haya destruido tambien si te la destruyo que bueno digo que mal si bueno ya espero les haya gustado muchisimo este hermoso video mi hermoso estará acá abajo en la descripcion twitter e instagram que son las que mas uso si me sigues en twitter obviamente pues te podrías dar un abrazo y un beso mio y dale like a todas mis fotos en instagram y paso extra si te lo puedes ganar mas facil la verdad seguirme en twitter y ser muy activo ahí y darme like a todos mis tweets y eso si si verdad si hay que horrible de cerca pero no importa y bueno chicos nada mas que decir pues yo soy la horse y nos vemos en el proximo video adios pasate por esos dos videos que estan por aqui estan bastante bastante chidos bastante bonitos pasate te estoy esperando aqui hay uno de clash royale que subio ayer y aqui hay otro de emmm no se que uno de una spinner si una spinner asi que pasate por esos hermosisimos videos te espero que te pagaste ok adios familia adios wow 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 wow